Eche amigo no más, écheme y llene, hasta el borde de la copa de champán, esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se van, mejor dicho se ha ido atrás de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará. Eche mozo más champán que todo mi dolor, bebiendo no he de ahogar. Y si la ven, amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará, ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se van, mejor dicho se ha ido atrás de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará. Eche mozo más champán que todo mi dolor, bebiendo no he de ahogar. Y si la ven, amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.